¿Qué es lo que hemos escuchado? Ahora, ¿cómo fue? ¿En qué circunstancias exactamente lo secuestraron? ¿Dónde? Fue en la comunidad de La Palma. Eso está a 15 minutos de Chadín, más o menos. Es una comunidad muy cercana. Minutos antes nosotros habíamos grabado ya con el alcalde y con algunas personas de la zona, recogiendo información de lo que había denunciado Cuarto Poder semanas antes. Entonces nos dieron cierta información, teníamos que ir a hacer tomas de apoyo al lugar y ahí es donde ocurre todo. ¿Y en algún momento textualmente hablan de tu seguridad, de tu vida? Mira, no era necesario que digan la palabra directamente contra mi vida. Hay un momento tenso de la situación donde yo escucho tantas amenazas que lo que les digo a uno de ellos es, bueno, ¿qué van a hacer? Nos van a golpear hasta matarnos. Eso es. Y uno de ellos se me acerca con chicote en mano y me dice, tranquilo, tú no te preocupes, tú ya verás. Gracias. Ahí era suficiente como para saber un poco la dimensión del riesgo. ¿Pero ellos qué querían? ¿Te lo dijeron exactamente? ¿Por qué te estaban secuestrando? Ellos alegan, según la lógica que ellos tienen, que nosotros ingresamos a la comunidad sin permiso. Cosa que no es cierta porque nosotros estamos en la carretera y como ustedes saben que han viajado por el país. No, el alcalde no estaba en ese momento. Nosotros habíamos entrevistado antes al alcalde. Entonces nosotros hemos llegado a la comunidad y cuando hemos llegado hemos hecho lo que cualquiera de nosotros hace. Llegas, sacas tu cámara y tomas apoyo, tomas apoyo y empiezas a preguntar a la gente sobre la información que estás buscando. Ya para ellos eso era una falta de respeto. Entonces lo que yo hice es, me acerqué a ellos a conversar, salieron de una tienda un grupo de personas y les empiezo básicamente a hablar con ellos. Y a decirles que disculpen si se han sentido ofendidos que hemos venido por carroso. Y ahí es donde ya la cosa es, ellos no aceptan las disculpas y la situación se pone ya más compleja. Ahora, en el manifiesto, el apoyo al gobierno, ¿qué decían del gobierno? ¿Por qué se sentían tan heridos sobre los reportajes que hacen? Porque ellos, bajo la lógica que ellos tienen, el reportaje que nosotros presentamos los perjudicaba porque eso les impedía tener la obra. ¿No? A corto o mediano plazo. Porque ella estaba envuelta en un escándalo. Entonces lo que yo les trataba de explicar era que esa no es precisamente mi labor, nosotros estamos denunciando un hecho. Pero es muy difícil que lo comprendan, la verdad. Siempre se termina aterrizando en los mismos puntos. Y en ese momento fue donde ya la situación se empieza a complicar más cuando ellos nos identifican como cuarto poder. Y uno de ellos sacó un video y donde estoy yo porque yo presenté la nota la semana pasada y me señala. Y ya, ahí nos salieron de bloquear la pista, la camioneta, etcétera, ¿no? La nota de la unión del presidente. Sí, correcto. Esa es la que ellos les había... La que ellos habían presentado y la que ellos les habían motivado. Claro, porque fue ahí en la comunidad, ¿no? ¿Quién es responsable por esto político y último? Acabo de leer un tuit del presidente. Yo lo que podría decir de eso es que entre lo que el presidente dice y hace hay una brecha enorme, ¿no? El presidente viene desde hace mucho tiempo siendo uno de los principales asusadores contra la prensa, ¿no? Y su discurso era el mismo discurso que yo escuché allá. Entonces yo creo que el presidente puede escribir, le pueden tuitear lo que su gente de prensa le recomiende mejor. Pero hay un tema claro, ¿no? Lo que él dice y escribe no se condice con la realidad, ¿no? Ahora, tú ayer diste o le diste un comunicado justamente. ¿Cuál era la situación en ese momento? Tengo entendido que ellos estaban amenazando también. Claro, nosotros firmamos un comunicado, hacemos un comunicado porque era la forma de salir de ahí, ¿no? Entonces tuvimos que aceptar prácticamente todas las condiciones que nos ponen porque teníamos que salir. La prioridad para nosotros era, de cualquier forma, salir del lugar. ¿Tú crees que las autoridades van a poder dar con los responsables de este secuestro? Bueno, yo espero que sí, yo espero que sí. ¿Podrías identificar a alguien? No, no. ¿Están con tapas? No, no, o sea, perdón, los... están sin mascarilla pero no sé los nombres, ¿no? ¿De cuántos hablamos? Estamos hablando entre 40 a 50 personas. ¿Están con chicotes? Sí, algunos con chicotes y, bueno, la comunidad en general llegó, ¿no? Porque vinieron rondas de otros lugares, ¿no? Rondas pequeñas empezaron a sumar. ¿Te amenazaron de alguna manera para que no vuelvas? Sí, no, no, no explícitamente, ¿no? Pero como le decía Igor, es básicamente eso, ¿no? Ay, gracias. ¿Me están llamando? Ya, vamos, vamos. Gracias. Gracias. Gracias.